En Liberty County tenemos más de 100 vehículos y si entraste en este vídeo es que porque probablemente no sabes cómo elegir el más indicado para ti y el que más te adapte a tus necesidades así que no te preocupes porque hoy te enseño los mejores vehículos en equipo civil y policía para Liberty County te voy a aclarar que en equipos como DOT y de bomberos no hay un coche específico que sea el mejor porque hay varios que varían entre funciones entonces pues no hay como uno específico pero en civil y en policía hay necesidades bastante específicas que hay que atender y que por eso sí podemos determinar un coche específico para cada equipo así que vamos a empezar primero lo que hice fue probar cada uno de los coches en el juego y clasificarlos en tres categorías velocidad máxima, aceleración y off-roading básicamente conducción fuera de la carretera, en velocidad máxima simplemente poner velocidad máxima aceleración uno es muy malo este que tarda más de 8 segundos en acelerar de 0 a 80, elegí 80 porque es una velocidad más o menos rápida pero tampoco súper rápida dos es que tarda entre 7, 8 segundos, 6 también puede ser y tres es que tarda de 0 a 5 segundos y off-roading básicamente uno es que se atora muy fácil, dos se atora más lento y tres que es muy difícil que se atore aquí tenemos la hojita de excel en donde registré todo, aquí podemos ver por ejemplo los mejores coches que se pues clasificaron pues en puntajes de 3 en aceleración y 3 o 2 en off-roading ya que pues considero que el off-roading no es tan importante pero también si un coche tiene un buen off-roading es algo a considerar en el puesto número 5 del equipo de civil tenemos a Stuttgart Landskraft 2022 con una velocidad máxima de 126, 3 en la aceleración y 3 en off-roading es una camioneta con una muy buena aceleración pero que no considero que sea lo suficientemente buena como para decir que está sobre los demás en este top y por eso está en este lugar en el puesto número 5 de coches de policía queda el Bullhorn Prancer 2011 con una velocidad máxima de 122 millas por hora 3 en la aceleración y 2 en off-roading no hay ningún coche de policía que tenga 3 en off-roading ya se los digo hay coches muy rápidos de policía pero que se atoran muy fácil por ejemplo el Bullhorn Determinator, el Corvette pero se atoran demasiado fácil entonces no los recomiendo para nada porque muchos criminales para escapar hacen off-roading y se te atoran esos vehículos muy fácil entonces pues elegí vehículos que tengan un 2 mínimo en off-roading el Ferdinand Jalapeño Turbo bueno, Jalapeño no le saben a la ñ los gringos queda en el puesto 4 de coches de civil con una velocidad máxima de 155 una aceleración de 3 y un off-roading de 2 considero este coche bastante bueno porque tiene una muy buena aceleración y sobre todo porque es muy muy rápido lo puse en este puesto porque aunque el off-roading no es el mejor y hay otros coches en este top que tienen un 3 en off-roading pues este tiene 2 pero es muy rápido y encima o sea no da la impresión entonces este pues es como que muy discreto digamos porque si bien es un Porsche pues como que mucha gente no, como que no la asocia saben, en el puesto número 4 de policía tenemos al Falcon Stallion 350 2015 con la velocidad máxima de 124 ms por hora aceleración de 3 y off-roading de 2 está en este puesto porque si bien es un coche bastante rápido y que tiene aceleración muy buena es propenso a atorarse si lo llevas bastante lento en pues zonas rocosas pero lo puedes usar también como coche se va a pasar por civil si tienes el gamepad y pues esto lo hace muy muy bueno para sorprender a los criminales entonces pues me gusta bastante el coche por eso mismo y además pues les digo tiene una muy buena velocidad, muy buena aceleración y como en policía lo que buscas es aceleración de velocidad para las persecuciones lo puse en el puesto número 4 la Chiblon L15 sorprende con su velocidad máxima de 121 ms por hora 3 en aceleración y 3 en off-roading de veras que desde la última posición hicieron super OP los coches clásicos y esta camioneta es la prueba de ello porque acelera super rápido en comparación con otros coches incluso que se supone que en la vida real deberían acelerar más rápido si bien aceleración no es que digas la mejor, la mejor si es rápida además de que 122 ms por hora es una muy buena velocidad a tope considerando la que vas a alcanzar en curvas por ejemplo me encanta que tiene una suspensión bastante alta sin llegar a ser una camioneta corta lo que hace que por ejemplo a diferencia de la Falcon Rampage esta no se voltee cuando vas por ejemplo en banquetas o en terrenos muy empinados sino que no se pueda atorar por ser bajita pero que tampoco se voltee por ser demasiado corta entonces tiene como ese balance que es bastante bueno sobre todo si eres criminal y estás huyendo y necesitas ir por caminos donde la policía no puede ir esta camioneta va a ser tu mejor aliada porque te va a ayudar el único detalle es que necesitas el Game Pass pero bueno yo digo que es una muy buena camioneta y además no es muy cara que se diga la puedes conseguir fácilmente la Bullhorn Pueblo Pursuit 2018 se ubica en el puesto número 3 de Top Coches Policías con una velocidad máxima de 125 aceleración de 3 y off-roading de 2 esta camioneta yo creo que es de mis favoritas porque no es muy larga y pues eso hace que quepa fácil en varios huequitos por ejemplo calleconcitos y todo ese asunto también el diseño pues me parece que está bastante bien la aceleración es muy buena pues es una camioneta Dodge es bastante buena la aceleración y la velocidad si bien no es muy alta 125 este sigue siendo suficiente para poder alcanzar coches rápidamente y además aunque no es súper excelente en montañas y en terrenos pues muy irregulares el hecho de que no esté tan pegada al suelo y que las dos estén juntas por lo tanto deja menos espacio para que a lo mejor una rueda picuda o algo este se se sarte ahí dejando las las ruedas sin área para pues girar ¿no? así que vamos a pasar con mi puesto 2 de civil la vara Horizon 2013 si bien tiene este una velocidad de 157 tiene un 2 en off-roading pero un 3 en aceleración porque en serio lo puse aquí porque a pesar de no tener 3 en off-roading acelera demasiado rápido y demasiado rápido me refiero demasiado rápido pero pues en off-roading también tiene las ruedas un poco juntas a lo largo lo que también hace que pues se atora un poco menos difícil pero es muy bajito entonces si se te puede atorar no por el no porque sea muy largo sino porque es muy bajo pero igual si eres bueno conduciendo en pistas y todo eso en carretera esto te va a asegurar que no te capturen si eres muy buen conductor además de que les digo una velocidad súper buena súper buena aceleración bastante buen coche y por eso lo pongo en el puesto número 2 de mejores coches del nivel de combustible la Falcon Traveler 2022 con una velocidad máxima de 127 3 de aceleración y 12 off-roading se ubica en segundo puesto porque es lo mismo que la Bullhorn Pueblo pero más veloz y aparte pues este digamos que es más clásica más que te la conoce y pues si es un poquito más rápida pero a veces eso puede hacer la diferencia y además pues es bastante buena para Proby también la suspensión es normal igual que la Bullhorn Pueblo y pues solo la puse un puesto arriba porque es 2 millas por hora más rápida lo cual pues puede hacer una ligera diferencia a la hora de persecuciones antes de revelarte el mejor coche de civil te revela el mejor coche de policía Bullhorn Prancer White 40 con velocidad máxima 135 millas por hora 3 en aceleración y 2 en off-roading lo elegí porque es el coche más rápido que clasificó con mejor aceleración y con un off-roading que no fuera de uno a diferencia del Corvette que se quedó con un off-roading de uno porque es demasiado bajo este coche tiene una suspensión normal casi que no se atora tan fácil pero tampoco que sea muy excelente para off-roading pero pues como en policía pero necesitamos que sea rápido y que tenga buena aceleración lo pongo en el puesto número uno porque no vas a estar pues constantemente persecuciones fuera de la carretera a menos que un criminal vaya por ahí y les digo aunque lo estuvieran yo uso este coche muy frecuentemente y nunca he tenido problemas particulares con que se estén atorando o con que se trabe y todo eso y por eso lo pongo en el puesto número uno el mejor coche de policía actualmente y sorprendentemente el mejor coche de civil es la Celestial Trucatron 2024 con 122 millas por hora 3 en aceleración y 3 en off-roading que pues es el mejor coche del juego a pesar de su diseño bastante curioso no lo voy a negar un saludo al suscriptor Misael que subió su opinión acerca de este vehículo en un formulario que le subí en la pestaña de comodidad este esta camioneta se vea super rápido y es que además de que se vea super rápido hay estaciones que se carga por todos lados entonces puedes cargarla en literalmente cualquier puesto sin necesidad de que te esté campeando las gasolineras es lo mejor si eres muy buscado además de que la suspensión es alta pero como es larga no se suele voltear a diferencia de por ejemplo la Falcon Rampage lo que lo hace también muy buena para ir a altas velocidades por banquetas por puentes no se te va a voltear este y pues además para off-roading les digo tiene la suspensión muy alta entonces es muy difícil que se te atore es bastante buena si acabas por un único punto débil que le pondría es que su velocidad máxima es de 122 millas por hora pero es una velocidad que no sueles alcanzar a menos que estés en una recta o en la autopista y pues si han visto mi video de cómo conducir o cómo escapar de la policía escapar de la policía es principalmente hacer drifting hacer curvas porque si vas en rectas y todo eso te atrapan fácil así que la velocidad en este caso de pues ser este civil no es lo lo que priorizamos pues por eso la pongo en el top número uno si no te gusta el diseño como a mí puedes usar el Navarra Bryson pues o cualquier otra de las opciones que te dije espero que este video les haya ayudado muchas gracias a quienes colaboraron pues para dar sus opiniones sobre los vehículos los invito a suscribir y seleccionar su like si esto les ha ayudado esto me tomó más de 10 horas de trabajo para poder recopilar todas las velocidades aceleraciones etc así que me ayudarías mucho con una suscripción gracias por tu apoyo así que bueno adiós